Si estás siendo agredida o agredido de manera constante a través de tus redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea, puedes estar siendo víctima de ciberacoso. Esta práctica utiliza los entornos digitales para intimidarte y excluirte de los ambientes donde desarrollas tu vida, tu trabajo, el colegio, la familia o tus amigos. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 tips para afrontar el ciberacoso. 1. No contestes a provocaciones, ya que si lo haces, los ataques de los agresores se intensificarán. Y utiliza las herramientas de bloqueo para evitar que te sigan agrediendo. 2. Pide ayuda y enséñales a las niñas, niños y adolescentes de tu entorno que lo mejor es acudir a un adulto de su confianza cuando estén viviendo una situación de este tipo. 3. Guarda las conversaciones, los mensajes y contenidos que hagan parte de la agresión. Esto servirá de evidencia para reportar y denunciar el caso. 4. Reporta o denuncia la situación ante las autoridades a través de teprotejo.org para situaciones con menores de 18 años o con la policía en la página caivirtual.policia.gov.co. 5. Visita la página www.enticconfio.gov.co y aprende más sobre este flagelo para estar preparados frente a cualquier situación. Internet, somos todos. Internet, 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 Internet Gracias por ver el video.